El artista Ernesto de la Cárcova Nació en 1866 y estudió en París, Roma y Turín Al regresar a Buenos Aires a los 27 años Completó su obra más reconocida Sin pan y sin trabajo Que luego fue adquirida por el Museo Nacional de Bellas Artes Y se convirtió en un emblema de la pintura social en el país Bueno Laura, primera muestra que se hace en Bellas Artes De Ernesto de la Cárcova Sí, en realidad es la primera muestra en cualquier lugar Después de su muerte O sea... ¿Y en qué año murió? En 1927 En 1928 la viuda hizo una exposición Como se usaba en ese momento Una exposición póstuma En Amigos del Arte En la Asociación Amigos del Arte Y... Era pequeña O sea, eran 35 óleos 10 medallas Y 17 dibujos Porque fue un artista que produjo bastante poco Sí, produjo poco Además me impresiona Porque este cuadro, Sin pan y sin trabajo Que es el más conocido, lejos Es un cuadro emblemático, ¿no? De la Argentina Lo hizo muy joven, que tenía 28 años 28 años 28 años Ahí hizo su gran obra, ¿no es cierto? Sí Este... Bueno, creo que esta exposición Un poco Contribuye a explicar eso, ¿no? Como decía uno de mis discípulos Es One Hit Wonder Ah, One Hit Wonder Claro, porque no se entiende Es un cuadro que, bueno Eso está mostrado también en la exposición Todas las consecuencias que tuvo posteriormente Cuántos artistas han trabajado Sobre Sin pan y Sin trabajo, ¿no? Qué sé yo Fue una obra inspiradora Y además emblemática de la Argentina Y él después Los cuadros que vemos acá en la exposición Tómate más, qué sé yo Retratos de señoras Naturalezas muertas Son de muy buena calidad Pero es otra cosa Sí Entonces intriga sobre este personaje también Sí Bueno, yo tengo una hipótesis De la Cárcoba Bueno, empezó ese cuadro en Roma En 1893 Ahí en la muestra se ve un pequeño boceto Sabemos que hubo otro Que le dejó a Colivadino Cuando le dejó su estudio en Roma Y lo que revelaron las radiografías que se hicieron Es el largo proceso creativo de ese cuadro Que es un cuadro que migra, ¿verdad? Entre Roma y Buenos Aires Empieza siendo una cosa en Roma Y termina siendo otra cosa aquí Él, entre medio, se afilia al Partido Socialista O sea, todavía el Partido Socialista como tal con ese nombre No existió hasta 1896 Pero había un centro socialista obrero Que era Fue como La primera agrupación socialista que reunía argentinos O sea, porque las primeras eran El grupo Forwards de alemanes O de franceses, de italianos El Faccio dei Laboratori Pero aquí, en 1894 Juan B. Justo Ernesto de la Cárcoba Eduardo Schiaffino El fundador del museo Roberto J. Pairo Se afilian a este grupo Y empiezan a trabajar activamente como socialistas Y empieza a salir el periódico La Vanguardia Entonces, cuando él expone ese cuadro obrero en el Ateneo Todos los diarios de Buenos Aires Dicen, bueno, tenemos un gran pintor Es una maravilla Roberto J. Pairo escribió una reseña larguísima Melodramática en el diario La Nación Malarro lo reprodujo en dibujo Pero Juan B. Justo se enojó O sea, publicó algo en La Vanguardia Muy cortito y muy venenoso ¿Pero por qué? Y porque había una polémica al interior Del socialismo y del anarquismo A fin de siglo Él escribe Era anónimo, ¿no? La reseña Pero él era el director del diario Y era el que escribía todo Y dice más o menos Gracias a Dios que existen los pobres Para que los ricos se conmuevan Con las grandes pinturas al óleo O sea, ahí había una polémica Una polémica lanzada por Tolstoy Y digamos, una polémica que al interior De las bellas artes a fin de siglo Fue importante Porque era la polémica De los artistas, digamos, comprometidos Con la causa socialista Hay que seguir la moda miserabilista del salón De hacer esos grandes cuadros obreros Que derivan de los pobres rurales de Millier Para llegar a la pobreza urbana De la mano de Solá Y que los ricos se conmuevan Cuando van al salón O hay que hacer un arte nuevo Para un hombre nuevo Esa es la polémica Y es una polémica trascendente Porque si te pones a pensar Está en la raíz de las vanguardias O sea, es una polémica Que está en la raíz de la vanguardia rusa Por ejemplo ¿Y acá qué pasó? Y acá, bueno Conocemos los cuadros de denuncia Como es Sin pan y sin trabajo La obra de Berni Sí Pero y con respecto a la otra línea Bueno, esa es una vanguardia O sea, es un debate que sigue abierto En un punto, ¿no? Yo creo que Argentina tiene Una tradición larga de pintura figurativa Que dura hasta el día de hoy Este... Porque no te olvides Que en ese fin del siglo XIX Argentina no tenía público de arte O sea, no había una tradición No había... Este salón donde expone Kárkova Es el segundo en toda la historia de la Argentina O sea, no había museo No había galerías No había academia No había nada O sea, había un grupo de artistas En el que estaba Kárkova, Sibor, Isquiafino Ahí como construyendo Y en un punto también construyendo la polémica Vos pensá que el despertar de la criada Unos años antes había sido el primer escándalo A la parisina, ¿no? En Buenos Aires Totalmente Y bueno Yo creo que esa discusión sigue un poco Y en los años 20 Es una discusión ¿Qué sé yo? La vanguardia de Torres García, por ejemplo En los años 30 Es muy importante Porque yo creo que allí hay esta idea De construir un arte nuevo Para hacer hombres nuevos Pero creo que también está En buena medida Y creo que de la mano de Torres También a los concretos argentinos ¿Verdad? Que son comunistas también Y son abstractos Entonces de la Kárkova A raíz de esta crítica de Juan B. Justo No vuelve a pintar ningún cuadro obrero Nunca más Pero su compromiso con el socialismo Duró toda su vida Continúa, claro Y esto es, creo Lo que nosotros ponemos aquí En el libro de relieve Nosotros gracias a los archivos Que habían estado inexplorados Como el archivo de la Cancillería Argentina Que trabajó Marisa Valdazar O el archivo de la Academia Nacional de Bellas Artes Que trabajó un equipo grande De gente, de colegas, de discípulos Que es todo lo que donó la viuda a la academia Al mismo tiempo que hacía la retrospectiva Nos muestra un personaje increíble Y también el archivo de la escuela que él fundó Que ahora es el Museo de Calcos Donde hay otra exposición vinculada con esta Y ahí se ve un individuo que estuvo en política Hacía política Era un político Era un político Claro, seguro Y era un político idealista Que creía que el arte iba a mejorar la sociedad Y trabajó muchísimo por eso Desde muchos lugares Desde ser profesor Director de la academia Patrono de becarios argentinos en Europa Él hizo un concurso de fachadas Para empellecer En Buenos Aires Él fue concejal Concurso de fachadas Que el que tenía las fachadas más cuidadas Y más lindas Pagaba menos impuestos Él y Escafino Trajeron acá una enorme cantidad de esculturas De fuentes para las plazas De calcos Es una figura muy conmovedora Y poco conocida Porque realmente todas estas facetas Nosotros conocemos el cuadro Sin pan y sin trabajo Sí Mucha gente inclusive conoce el cuadro Y no sabe quién era la carco Y no sabe quién lo pintó Quién lo pintó Exactamente Y esta muestra bueno reivindica La figura del personaje Se muestran también muchas obras de artistas Que han trabajado a partir de este cuadro Sí ¿Cierto? Carlos Alonso Que se yo Montones Fugía Sí Sí Sobre todo en los momentos de crisis Hay momentos emblemáticos Donde el cuadro renace Con un poder enorme Creo que el primero que retoma Sin pan y sin trabajo Y discute con él Desde el comunismo de los 30 Es Antonio Berni Claro Que hace manifestación Y pone en el centro Pan y trabajo Pan y trabajo Entonces al obrero miserable del 19 Le confronta al obrero en lucha del 30 ¿No? Exactamente Y Alonso La serie de Alonso Que pudimos poner un solo cuadro Pero él tiene 5 Es una serie Es del 68 Claro Bueno Y luego el cuadro conmovedor de Renzi del 78 Que es sin pan y sin trabajo Con los personajes desaparecidos No hay Y ahí está muy cerca del cuadro Y se ve ese diálogo de Renzi con el cuadro Y luego el 2001 ¿No? Y todo Como el cuadro salió a la calle En banderas En afiches En acciones De grupos como Como el GAC El Grupo de Arte Callejero La obra de Tomás Espina De Jorge Pérez Que también están expuestos En esta exposición Vale la pena realmente ir a verla Está hasta febrero ¿No es cierto? Sí, hasta fin de febrero Y tal vez primeros días de más Y tal vez marzo también Es una gran exposición Está, acuérdese En el Museo Nacional de Bellas Artes Con entrada gratuita Por supuesto En nuestro máximo museo ¿No es cierto? Nacional Muchísimas gracias Laura ¿Querías decir otra cosa? Una última cosa Sí Porque hay tres exposiciones vinculadas La tercera La organizamos desde la Universidad de San Martín En la Universidad de San Martín La universidad trabaja hace muchos años Reinsertando Digamos, reinscribiendo Con la educación a niños De una villa miseria gigantesca Que se llama La Carcova Que está al lado del SEAM C3 Donde se tiran 17 toneladas de basura Por día Y se llama La Carcova Por de la Carcova Por Ernesto de la Carcova La calle que atraviesa ese barrio Se llama Ernesto de la Carcova Y la universidad organizó Puso micros para que los niños Vinieran con sus profesores de plástica El museo El museo les hizo visitas guiadas Los profesores de dibujo De cine, de fotografía De graffiti De teatro Trabajaron todo el año Con la figura de Carcova Con Sin Pan y Sin Trabajo Y el 15 Hicieron un festival de arte En La Unsan Muy emocionante En el museo hay videos De su visita Así que Porque implicó Que a partir de la figura de La Carcova Estos niños y jóvenes Recuperaran el orgullo Del lugar donde viven O sea De su barrio Del nombre Y además Se incluyeran en una tradición Que los aúna Con el Museo Nacional de Bellas Artes Me parece que es Una de las cosas más destacables De esta muestra Te agradezco por recordarlo Nos vamos a un corte Ya volvemos Muchas gracias Laura Bueno Gracias a ti